El centro de iridología digital y profilaxis, la instalación de un equipo de iridoscopía para 5.0 megapíxeles. En este caso, los discos de instalación tienen las siguientes herramientas como se verá aquí en pantalla. Vamos a pedir a esta plataforma de Windows XP para que puedan ustedes observar cómo este software es compatible a través del sistema de XP. Tenemos tres carpetas. Vamos a ir directamente sobre la carpeta Driver y a continuación generamos doble clic. De tal manera que el sistema inicie su funcionamiento. Al momento de cargar, el software empezará a extraer los archivos de tal manera que un componente llamado BIMICROUSB 2.0 UPC cámara será instalado directamente en el disco duro de su computadora. En este momento, dicho software está realizando precisamente esta función de desempaquetado e instalación directa sobre disco duro. Le vamos a recordar también a nuestros amigos las típicas formas de contacto a través de nuestra página web www.cámarasdeiridología.com Otra forma de contacto es la página web www.cdips.com.es En Colombia, www.cdips.com.es Para la comunidad norteamericana Latina Contamos con la página web cursosdeiridología.com Y para los usuarios e interesados dentro de la República Mexicana Contamos con la página web cdips.com.mx Hemos abierto para todos ustedes un blog En este blog podemos recibir sus sugerencias El título de este blog es Cámaras para iridología.com Esas son nuestras formas de contacto Sobre todo en este blog En los foros que hemos creado a través de este blog Hacemos diversos planteamientos relacionados Con los tópicos de mayor interés que tiene la comunidad Que desea aprender los temas de iridología en línea Relacionados con cursos de iridología El conocimiento de equipos Ya sea en alta definición O equipos relacionados con sistemas típicos Como 1.3 y 2.0 megapíxeles En este caso nosotros también estamos recomendando El uso ya de plataformas 5.0 megapíxeles Las cuales ofrecen Tanto los temas de captura El entorno de digitalización de imagen Y sobre todo la compatibilidad con los softwares de exploración Hay que recordarles a todos ustedes Que los iridoscopios Tienen un comportamiento híbrido Mitad cámara digital Y mitad equipo de magnificación Tipo microscopio Es decir, tenemos dos elementos Un elemento que es microscopía digital Y otro elemento que es el de captura de imagen Una cámara digital como tal Lo anterior lo abordamos Porque precisamente en este momento En pantalla podrá observar Que el instalador Ha precisamente Con éxito Agregado un componente Denominado BIMICRUSB 2.0 ¿Qué significa esto? Que en el aspecto Cámara digital El equipo Ya ha sido instalado Y podemos verlo en pantalla Dando clic al botón de inicio No 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 No